Suena a lenguaje vacío para mí en este caso. Podría contaros que Javier es doctor en filología hispánica, que ha sido profesor en las universidades de Salamanca, en Valladolid, donde es catedrático de literatura española, profesor visitante en muchas universidades de distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en África, en Dakar, en Francia. Que es uno del gran maestro en los estudios sobre Juan Ramón. Yo todo lo que sé sobre Juan Ramón y a partir de Juan Ramón sobre poesía española contemporánea, lo sé por Javier, que es también un excelente conocedor de las humanidades digitales, que creo que es el futuro que nos aguarda y, por supuesto, que es un gran cervantista. Sus estudios sobre el Quijote creo que nos han iluminado a todos para leer, no solamente el Quijote, sino para leer la narrativa contemporánea, incluso a veces por caminos que a él no le terminan de convencer. Creo que a mí estás de acuerdo conmigo, pero sus estudios sobre Cervantes, Carlin Vector, este de Guanajuato, o la biografía que hizo sobre Cervantes, un hombre que escribe, están llenos de erudición y también de unas intuiciones que han sido enormemente iluminadoras a la hora de entender muchos de los caminos de la novela actual. Podría deciros eso, pero además os voy a decir que es una de las personas más generosas que yo conozco y que además de sus muchísimas publicaciones, Javier es el palio intelectual de muchísimos profesores que después hemos seguido caminos muy diversos, pero que le debemos a él todo lo que sabemos de literatura. Nada más. Carmen ha manifestado en su presentación y que es también un cariño que yo sé que comparten, pues sí, efectivamente, mucha gente que lleva conmigo, que comenzó a leer literatura conmigo y esa es la mejor medalla que puede colgarse un profesor, el poder presumir de tener al menos 10 discípulos que son mucho mejores que él, mucho mejores que él, es decir, mucho mejores que yo y que van a dar a la sociedad y a la universidad muchos más réditos de los que yo haya podido humildemente aportar. Bien, y dicho eso, voy a hablar de Cervantes en la línea de lo que marca el título de esta comunicación. Quiero comenzar diciendo una pregunta que muchas veces la gente me hace al hablar de Cervantes. Dice, bueno, Cervantes inventó la novela. Sí, inventó la novela. Bueno, ¿y en qué consiste esa invención? ¿Qué es lo que hizo Cervantes para inventar la novela? Bueno, pues lo que hizo Cervantes es dar voz a un universo que no existía antes, un universo que no tenía voz antes de que Cervantes comenzara a escribir. Por ejemplo, el universo de la burguesía, los valores burgueses. Si ustedes cogen los libros de caballerías, que es algo de lo que Cervantes parece burlarse en el Quijote, o para odiar en el Quijote, lo hace de una manera muy seria, ¿eh? Se tomó muy en serio las novelas de caballerías. Pero las novelas de caballerías defienden unos patrones culturales, unos valores, que es un concepto de la realidad que es muy distinto a la realidad que se está viviendo en el siglo XVII. Solo les pondré un ejemplo. Los molinos de viento, que hoy ya quedan en la memoria y sobre todo en la memoria gráfica, porque ya no hay molinos de viento, hay muy poquitos molinos de viento, pues en la época de Cervantes acababa de ser implantados, ¿eh? Uno tenía, yo por lo menos cuando comencé a leer el Quijote, tenía la idea que los molinos de viento llevaban funcionando. No, era una adquisición tecnológica muy reciente y transforman el paisaje casi tanto como lo están transformando ahora los molinos de viento que sirven para la creación de electricidad. Ese mundo, ese mundo que se mueve con nuevos valores, ese mundo que concibe la realidad de una forma distinta, para el que ya no sirve el estrecho mundo de la aristocracia medieval, que es la que de alguna manera conformaba casi la totalidad de la literatura, aunque haya escaseos, basta citar los goleardos, ¿verdad? Pues ese mundo no tenía voz. Y Cervantes le da voz a ese mundo. Y le da voz, ¿de qué manera le da voz a ese mundo? Le da voz de la única manera que el hombre sabe hacer las cosas. Para hacer algo nuevo tenemos que partir de algo anterior. Se crea una necesidad nueva y nosotros pensamos con lo que conocemos, pensamos con aquello que tenemos delante, y al ver que aquello no resuelve esa necesidad, intentamos transformar eso. Esto es lo que ocurre con El Quijote. El Quijote es una novela de caballerías, o si quieren es un poema en prosa, o si quieren es una historia, que es como lo llama Cervantes. Y aquí viene la primera gran innovación de Cervantes. En tiempo de Cervantes la retórica dice que hay dos formas de contar las cosas. Una, que es la historia, y otra, que es la poesía. Y estas dos formas de contar las cosas se diferencian porque la poesía cuenta, la poesía, el valor máximo para la poesía es la verosimilitud. La poesía tiene que ser verosímil, mientras que la historia tiene que ser verdadera. La poesía pretende ser el espejo que refleja la realidad. Perdón, la historia pretende ser el espejo en el que la realidad se refleja. Mientras que la poesía es imitación, la poesía imita. Bien, pues Cervantes lo que hace es romper esas barreras que estaban en la retórica de Aristóteles, hacerlas añicos y hacer que en ese cristal roto y hecho añicos se reflejen mil caras de la realidad. Unas verosímiles, otras verdaderas. Eso es El Quijote. Y esa es la ficción que encontrará en la novela moderna una forma de expresión. Otra pregunta que me suele hacer la gente, quédense con esta idea, ¿verdad? El romper las fronteras entre la poesía y la historia. Y con esa idea a la que luego volveré, menciono otra cuestión que se plantea, que me ha planteado la gente cuando hablamos de Cervantes y cuando hablamos de El Quijote. Bueno, ¿por qué Shakespeare fue una persona tan socialmente representativa de la Inglaterra de la época? Mientras que Cervantes, pues tuvo que malvivir. Y Cervantes fue un pobre hombre que pide pasar a las Indias y le niegan, ¿verdad? Los cargos, esta mañana lo citaba Rocío Oviedo con mucha propiedad y leyó el texto. Es un hombre que está encarcelado en Sevilla, es un hombre que se pasa cinco años de cautivo en Argel, etcétera, etcétera. Un pobre hombre, ¿verdad? Falso, falso, totalmente falso. Si ustedes se hacen esa idea, están perdiendo posibilidades de leer a Cervantes y de leer al Quijote en su verdadera dimensión. Cervantes es un hombre que tuvo un pasar por la vida mucho más que esa áurea mediócritas, ¿verdad?, que era el ideal oraciano de vida. Dense cuenta, les cito nada más para que vean la trayectoria por la que discurre la vida de Cervantes y se darán cuenta que no es este pobre hombre. Cervantes estuvo siempre en el meollo de lo que era el poder de la época. Otra cosa es que le hicieran más o menos caso. Y desde luego no le hacían tanto caso como a Lope de Vega. No vestía tanto ser amigo de Cervantes o que Cervantes te hiciera una dedicatoria como que te la hiciera Lope. Pero los círculos por los que se mueven son los mismos. Miren, con 20 años, Cervantes pertenece al círculo de escritores del cardenal Espinosa, que era el primer ministro de la España de la época. Perdónen la terminología, ¿verdad? Era el presidente del Consejo Real y del Consejo de Castilla. Pero para situarnos y para utilizar categorías actuales. Tiene 20 años, 20 años y participa ya con 20 años, ¿verdad? En el libro que España dedica a Isabel de Valois, la reina francesa con la que se casa, la princesa francesa con la que se casa Felipe II. Bueno, pues ahí hay ya un texto de Cervantes. Un texto todavía, pues, de alguien joven, de alguien que verdaderamente la poesía le costaba un poco más que la prosa. Pero hay un texto, pertenece a ese círculo donde está Padilla. ¿Quién es Padilla? ¿Quién es Juan Padilla? Es el aposentador del príncipe Carlos, el heredero de Felipe II, ¿verdad? Y todo este grupo de escritores se está moviendo en el círculo de la princesa de Éboli. Por lo menos los indicios de Cervantes no parece que coincidan con eso que se viene diciendo, ¿verdad? Pero pronto lo vemos en Italia. Pero no va de huérfano a Italia, sino que va de camarero, es decir, de cortesano, al servicio del cardenal Acuaviva. Y siguiendo los pasos de Ascanio Colonna, que a punto estuvo de llegar a ser papa, ¿verdad? Dentro del círculo de escritores que Ascanio Colonna se lleva de España. Ahí es muy amigo de Luis Galve de Montalvo, amistad que mantiene a lo largo de toda su vida. Y que es Luis Galve de Montalvo, es el secretario de cartas amorosas del cardenal Ascanio Colonna. Porque entonces los cardenales tenían no una, sino varias amantes. No como ahora, ¿verdad? Ahora ese pecado no lo cometen. Pero en aquel momento, pues, necesitaba un poeta, un poeta que le escribiera cartas de amor. Luego Ascanio Colonna, que era muy pulcro, cogía el poema, el soneto que le había escrito, y lo pasaba limpio, ¿verdad? Y se lo enviaba la dama con su letra y con su caligrafia. Cervantes, es verdad que estuvo en Argel, y estuvo cautivo en Argel, pero la vida de Cervantes en Argel no fue una vida nada más. Se relaciona con lo mejor de lo mejor. Es amigo íntimo de don Antonio de Toledo, ¿verdad? Antonio de Toledo, que es amigo íntimo a su vez de Mateo Vázquez, el que sustituye al cardenal Espinosa como primer ministro de Felipe II. Tras la muerte en 1572, de Felipe II, ¿verdad? Es la persona que lo sustituye. Y desde Argel, él escribe una carta, una carta a Mateo Vázquez, y una carta que es enormemente reveladora, y que hasta hace muy poco se pensaba que podía ser apócrifa, y que podía no ser de Cervantes, hoy sabemos con toda certidumbre, por si ha encontrado el documento, ¿verdad?, que era una carta real. Y en esa carta, en esa carta le dice a Felipe II, le dice, si yo pudiera ponerme delante de Felipe II, le diría por dónde tiene que atacar a Argel y liberar a todos los cautivos que la cristiandad tiene dentro de estas barreras. Y ese era el trabajo de Cervantes allí. Cervantes es una especie de espía, y de hecho, cuando regresa a España y le pide un cargo a Felipe II, Felipe II lo vuelve a enviar a África como espía, aprovechando sus buenas relaciones, las buenas relaciones que tenía Cervantes con todos los alcaides, con todos los caudillos moros del norte de África. Uno de los intentos de evasión de África es una carta que le envía al rey de Marruecos para que le envíe gente con la que poder salir de aquí. Así pues, Cervantes no es una persona, no es un pobre hombre, sino que es un hombre que se mueve en el meollo de... Bien, es verdad que luego tiene que dejar su afición, que es la literatura, para irse a recaudar impuestos a Andalucía, pero uno se imagina a Cervantes, claro, no se lo imagina, no puede imaginárselo yendo en el AVE desde Madrid a Sevilla, porque el AVE no existía, ni en un Ferrari, pero se mueve con tres o cuatro ayudantes a los que paga el propio Cervantes. El sueldo que Cervantes cobra mensualmente es aproximadamente tres veces el de un catedrático de universidad hoy. O sea, que Cervantes no es un pobrecín necesitado, ¿verdad? Sino que se mueve dentro de un marco cultural y social relevante. Y Cervantes tiene, cuando él, tiene una afición por la escritura, que como ahora, él tiene que compaginar con otras necesidades, porque la escritura no siempre daba de comer, ¿verdad? Él, como en el Quijote, ¿verdad? Como en el Quijote, él siente la tentación. Le recuerdo un pasaje del comienzo del Quijote. Don Quijote no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra. Cervantes tiene en su juventud esa duda de qué hacer, si la pluma o la espada. Y él elige aquello para lo que tenía modelos más cercanos a lo que él siente. Es decir, no elige. El gran modelo es Garcilaso, la pluma y la espada. Y al hilo de Garcilaso, a quien Cervantes se sabía de memoria, pues otro capitán. Él se enrola en los tercios con voluntad de llegar a ser capitán como Aldana. Otro gran poeta, ¿verdad? Alguien que tampoco se decide entre las letras o la espada. Y así podemos encontrar eso en su escritura, en la escritura de Cervantes, paradigmas a los que se ajusta esto que yo les vengo diciendo. Por ejemplo, el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera intenta triunfar con las letras. Y como no lo consigue, al final, ¿qué es lo que hace? Abandona las letras y se va a Flandes. Cervantes no. No, Cervantes decide mantenerse, compaginar las dos tareas. Y como la literatura de ficción no daba de sí suficiente, ¿qué es lo que hace Cervantes? Sabemos cuál es su profesión oficial, que es la de recaudador de impuestos, por lo menos es a la que dedico más tiempo. Pero luego hay otra dedicación a la que todavía los historiadores no le hemos dado el relieve que merecen, a pesar de que ya existen indicios suficientes para construir una teoría, que es la que yo les voy a exponer. Cervantes trabaja de negro para otros escritores. ¿Y qué cargos había, qué escritores había en la época que cobraban dinero por el oficio de escribir? ¿Quiénes? Entonces, ante todo es uno, el cronista real. Y el cronista real se llama Antonio de Herrera y Tordesillas. Y Antonio de Herrera y Tordesillas es uno de los que firma la aprobación para que se publique el Quijote. Hay una relación ahí, una relación ahí interesante, interesante que nos puede ayudar a explicar la participación de Cervantes en distintos títulos, que yo les voy a citar ahora, y que no se sabe con certeza que Cervantes esté detrás, pero las probabilidades son muchas. Es más, yo les diría que nadie que no sea Cervantes pudo escribir cosas como la relación de las fiestas por el nacimiento de Felipe IV. La relación de las fiestas que se celebran en Valladolid en 1604-1605 por el nacimiento de Felipe IV, las cobra Antonio de Herrera y Tordesillas. Pero un análisis de la relación de fiestas, que ha hecho espectacularmente bien una discípula mía, Patricia Marín, demuestra que Herrera y Tordesillas no podían estar en tres veces en la ciudad de Valladolid y en tres sitios a la vez, y sin embargo en la relación de fiestas se relatan fenómenos, episodios y sucesos que están ocurriendo a la vez, simultáneamente en tres lugares diferentes de la ciudad. Antonio de Herrera y Tordesillas lo que hacía era mandar a sus negros, y los negros, los negros en el sentido de escritura, y estos son los que componen, y la pluma de Cervantes se nota, detrás de la relación de fiestas por el nacimiento de Felipe II. ¿Cómo se nota en la topografía de Argel? Que firma un tal Aedo, pero que Aedo no estuvo nunca en Argel, él es sobrino de Antonio de Sosa, y Antonio de Sosa y Cervantes comparten cautiverio en Argel. Y entre todos los cautivos de Argel, ¿a quién destaca Antonio de Sosa? A Miguel de Cervantes. Y cuenta los distintos intentos de fuga de Miguel de Cervantes de la misma manera que lo cuenta Cervantes en El Capitán Cautivo. ¿Verdad? Ahí está la mano de Cervantes. Y Cervantes pasa por la calle de cárcel de Sevilla en 1597, y en 1598 aparece publicado un libro que se titula Relación de la cárcel de Sevilla, y que firma Cristóbal de Chávez. Pero Cristóbal de Chávez no sabía escribir. Sabía escribir mal. Y la primera parte de la relación de la cárcel de Sevilla es muy floja, pero la segunda lleva el sello de Cervantes a mí. Y entonces ya, eso son palabras, palabras mayores. Cervantes en 1605 está viviendo en las casas de Juan de Navas en Valladolid y está viviendo con una corte literaria, entre otros, la viuda y el hijo de Esteban de Garibay, historiador. Así pues, hay razones y motivos suficientes para pensar que detrás de Cervantes, detrás de una de las formas de ganarse la vida de Cervantes está la escritura de la historia, su trabajo como historiador. Pero es un historiador que, precisamente por ser un historiador, se da cuenta de que la historia tampoco le satisface, tampoco puede dar cuenta de todo lo que él quiere expresar. Si las novelas de caballería se le quedaban estrechas para lo que él quería contar, un poco le pasa lo mismo con la historia. Y ahí es donde él rompe las barreras y mezcla la historia con la poesía y ahí es donde surge la gran creación, la gran creación Cervantina. Otro de los tópicos y otra de las preguntas es, bueno, Cervantes por qué escribe tan mayor, la inspiración le llega ya de viejo, o es que, claro, no ha tenido tiempo. No, no, Cervantes publica sus primeros poemas con 20 años y desde entonces no deja de escribir. Escribe en el cautiverio. Hoy sabemos que gran parte de la Galatea la escribió en Argel, siendo cautivo en Argel. Pero el primer poema es de 1568, tenía 21 años, ¿verdad? Y es el poema a Isabel de Valois, que ya les anticipo algo con lo que enlazaré luego. ¿Quién es Isabel de Valois? Isabel de Valois es la segunda esposa de Felipe II. Felipe II católico, ultracatólico, vestido en negro, siempre oyendo misa desde el escorial, si ustedes lo han visto, ¿verdad? La segunda esposa de Felipe II, con la que Felipe II contrae matrimonio cuando Isabel de Valois tiene 13 añitos. ¿Cómo? 13. 13 añitos. 13 añitos. Y Cervantes escribe ese poema, un poema de celebración de esa boda, en el que ya late desde el primer momento la idea de que la literatura podía aportar a la historia el deber ser. La historia cuenta las cosas como son, la poesía como deberían ser o como deberían haber sido. En el cautiverio escribe la epístola a Mateo Vázquez, que es un texto fantástico. Y estos escritos, en la epístola a Mateo Vázquez, lo que le dice Cervantes a Felipe II es, venga, ven aquí, ven a Argel, yo te voy a dar el mapa y todas las señas de por dónde tienes que entrar, te voy a decir dónde están, en qué momento tienes que asaltar la ciudad de Argel y liberar así a los cristianos. Cervantes entiende la literatura como una forma de hacer historia, como una forma de participar en la historia, en este caso con la espada, no con la letra. Con la letra ya lo hemos visto, ¿verdad? En todos los títulos que les he citado antes. Pero Cervantes se da cuenta de que también puede hacer de la literatura un medio de intervenir en la realidad. Eso es lo que había hecho Garcilaso, eso es lo que había hecho Aldana, y eso es lo que espera hacer él también. Rara es la obra de Cervantes en las que no se aplica a analizar el presente desde el deber ser, desde lo que deberían ser las cosas, no desde lo que son, sino desde lo que deberían ser. Ahora, eso sí, Cervantes sabe muy bien que hacer eso, dedicarse desde la literatura a contar las cosas tal y como deberían ser, si un escritor decide tomar esa vía, tiene dos peligros que evitar. El primer peligro es convertirse en un predicador, ¿verdad? Y martirizar a sus lectores diciendo, esto tiene que ser así, y hay que ser buenos, y hay que tal, y no sé qué. La predicación. Y recuerden también en el Quijote, ¿verdad? Estas cosas no son para predicación. Esa es una, caer y hacer una literatura didáctica, docente, moralista, paternalista, ese es uno de los riesgos. Y el otro riesgo, ¿cuál es? Caer en la murmuración. El convertir la literatura en una forma de hacer crítica próxima. De Próxim, Quevedo, por ejemplo, ¿verdad? Sería el ejemplo en este caso. Entonces, lo que hay que hacer es, esa forma de participar en la historia, con esta nueva literatura que ya no es poesía y que tampoco es historia, sino que es una mezcla de las dos, la única forma, ¿verdad? Es hablar de forma indirecta. Es decir, tratar al lector como persona adulta. No decirle la enseñanza que debe sacar, sino plantearle problemas morales y que el lector decida y saque sus propias conclusiones. Esa es el secreto de la literatura de Cervantes. Cualquier página que ustedes lean, verán que está planteada y que es eso, exactamente eso. La Numancia, por ejemplo, la Numancia, ya que estamos en Castilla y tenemos muy cerca Soria y Numancia y no sé qué. La Numancia, bueno, la historia de la Numancia, ya la saben cuál es. Escipión, ¿verdad? Se hace cargo del ejército romano, pone cerca a Numancia, ¿verdad? Y los numantinos resisten, ¿verdad? A la Numancia y de forma, hasta que se muere, hasta que los últimos se arrojan por las murallas para que Escipión, que va a tomar la ciudad porque la tiene sitiada con un gran ejército y los numantinos son pocos, ¿verdad? Tenga que regresar a Roma sin trofeos, tenga que regresar a Roma sin esclavos. Pero en la Numancia no es sólo eso, no es sólo el relato histórico que uno conoce, sino que en la Numancia hay una vaticinatio, ese ventú, es decir, hay alguien que hace una profecía, una profecía, ¿verdad? Una profecía, ese ventú, después de que han sucedido las cosas, después de que las cosas han sucedido, es muy fácil profetizar, ¿verdad? Yo no puedo profetizar quién va a ser el próximo presidente de gobierno, pero denme unos meses y se lo diré, ¿verdad? Les, 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 les conto. Bien, hay, hay, hay una profecía y esa profecía es. Escipión, este pueblo al que estás cercando y machacando, este pueblo, ¿eh? Acabará, de este pueblo, de la sangre de este pueblo, acabará naciendo alguien que te someterá a ti. Vale, perfecto, qué bien. Cervantes patriota, Cervantes ejemplar, Cervantes reivindicando Numancia. Pero la Numancia se escribe al año siguiente de que el duque de Alba tiene cercada la ciudad de Ostende, el gran imperio español, es decir, Escipión, cercando una pobre ciudad, ¿verdad? Y arrasando la pobre ciudad. Ahora leanme usted la profecía a ver qué significa. ¿Y qué es lo que quiere decir? Porque si era malo que Escipión destruyera Numancia, que el duque de Alba y Espínola destruyan Ostende, así escribe Cervantes. Pero Cervantes no nos lo muestra, yo les estoy indicando la dirección en la que ustedes tienen que leer la obra. Cervantes no, Cervantes lo deja ahí, y que sea el lector el que lo lea, porque los libros de Cervantes están hechos para que los lea el arriero y los lea el príncipe, y entre medio toda la gama de lo que es el tejido social. Eso con la Numancia. Pero ¿y el trato de Argel? ¿Qué ocurre con el trato de Argel? El trato de Argel donde Cervantes cuenta lo que están pasando los cautivos en Argel. En primer lugar hay que tener en cuenta una cosa, es también, por lo tanto, una obra de teatro, ¿verdad? Una obra de teatro con un trasfondo histórico y con un reflejo real de lo que está pasando en Argel. Pero tampoco el relato es sencillo, tampoco el relato es fácil. Porque si es verdad que hay muchos cristianos que lo pasan mal en Argel, también hay muchos moros que lo están pasando mal en Valencia y el episodio central del trato de Argel es a la persona que queman en Valencia y que causa un gran revuelo en todo el Mediterráneo. Y les voy a leer un fragmento, solo un fragmento, todo el mundo de Argel y del cautivo y del moro le interesó muchísimo a Cervantes la gran sultana por ejemplo o por ejemplo o por ejemplo también el amante liberal, etc. Hay muchas obras de Cervantes que recogen ese ese momento y el problema de a Cervantes nunca le interesó o le interesó le interesó muy de pasada el problema de los Países Bajos porque era una guerra fratricida entre hermanos pero no el Mediterráneo. En 1580 Cervantes en el trato de Argel cuenta como todo el mundo cuando Felipe II está reuniendo un gran ejército piensa que ese gran ejército es para liberar a los cautivos a los cautivos de Argel pero no era para eso era para lesionarse Portugal ¿verdad? Y con ese conocimiento y las rencillas que había entre Felipe II y don Juan de Austria a quien Cervantes siempre admiró pues entiendan ahora los versos de el trato de Argel que leo a continuación Bien decís perros dice un esclavo Bien decís perros bien decís traidores que si don Juan el valeroso Austria gozara del vital amado aliento solo él a sola su ventura la destrucción de vuestra infame tierra guardara el justo y piadoso cielo mas no le mereció gozar el mundo antes en pena en pena de tan graves culpas como en él se cometen quiso helado cortar el hilo de su dulce vida y arrebatar el alma al alto cielo y unos muchachillos moros ¿verdad? de Argel mientras el esclavo está diciendo eso los muchachos lo rodean lo zarandean y le gritan don Juan no venir acá morir y el esclavo segundo dice si él acaso viniera yo sé cierto que huyera de vosotros gente infame y los muchachillos siguen don Juan no venir acá morir y el esclavo tú morirás y no podrás huirte bien es una escena que Cervantes seguro que ha visto y que su texto da testimonio de esa escena pero la apelación a don Juan de Austria cuando resulta que todos los cautivos estaban esperando que Felipe II enviara las tropas hacia allá ¿verdad? empieza ya una crítica que es solo una crítica velada porque decía Américo Castro de Cervantes que Cervantes era un hábil hipócrita y es verdad porque Cervantes no podía ser otra cosa es decir hoy a lo mejor Cervantes hubiera podido decir con más libertad determinadas cosas en aquel momento no en aquel momento era peligroso ¿verdad? saber leer porque la saber leer y saber hablar y saber escribir ¿verdad? dice que lleva a las mujeres saber leer ¿verdad? conduce a las mujeres dice Cervantes a la casa llana es decir al prostíbulo y a los hombres a la hoguera entonces Cervantes tiene que ser prudente pero de forma indirecta él está planteando en su obra toda una serie de situaciones de la España de la España de la España de la época no sé cómo andamos tenía alguna cita más que leerles pero voy ya a ir a ir un poco un poco más rápido pero hay algunas cosas que no quiero dejar de leerles vamos tenía citas por ejemplo del capitán cautivo del entremés de la cárcel de Sevilla otra obra que se atribuye a Cervantes yo tengo muchas dudas de que sea de Cervantes pero de la española inglesa de la gitanilla les voy a leer un fragmento de la gitanilla ¿recuerdan ustedes cómo comienza la gitanilla? seguro que alguien sí no, no quiero no quiero sí, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿qué dice? voy a hacer la cita literal haciendo de sus usos como ladrones eso, exactamente voy a leerles voy a leerles el comienzo de la gitanilla para que vean dice parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones nacen de padres ladrones críanse con ladrones estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo ahí tienen ustedes esto ahí tienen ustedes la idea que muchos españoles de la época y aún de hoy ¿verdad? tienen de los gitanos pues Cervantes que ha comenzado la novela así no dice a lo mejor los gitanos son ladrones no, no los gitanos han nacido para ladrones se educan para ladrones y se crían para ladrones ese frente a la voz de ese narrador que ha dicho eso y que está tan seguro de lo malo que son los gitanos hay un personaje dentro de la gitanilla un gitano viejo hechas pues la referida ceremonia es un gitano viejo tomó por la mano a Preciosa y puesto delante de Andrés dijo esta muchacha que es la flor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabemos que viven en España te la entregamos ya por esposa o ya por amiga que en esto puedes hacer lo que fuere más de tu gusto porque la libre y ancha vida nuestra no está sujeta a melindres ni a muchas ceremonias mírala bien y mira si te agrada y si ves en ella alguna cosa que te descontente y si la ves escoge entre las doncellas que aquí están la que más te contentare que la que escogieres te daremos pero has de saber que una vez escogida no la has de dejar por otra ni te has desempeñado ni pachar ni entremeter ni con las casadas ni con las doncellas nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad ninguno solicita la prenda de otro libres vivimos de la amarga pestilencia de los celos entre nosotros no hay muchos incestos no hay ningún adulterio y cuando le doy en la mujer propia y cuando le hay en la mujer propia o alguna bella quería en la amiga no vamos a la justicia a pedir castigo nosotros somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas con la misma facilidad etcétera etcétera aquí tienen ustedes a un gitano viejo que expone una línea moral que desde luego no es la del narrador pero que desde luego ¿verdad? demuestra como todos los pueblos y todas las minorías tienen su propia tienen su propia ley y su propia forma de comportamiento poco a poco y sobre todo tras la muerte de Felipe II en 1598 Cervantes va dejando a Cervantes se le suelta la lengua en este hacer de la literatura una forma de narrar históricamente la realidad Cervantes se sintió siempre traicionado por Felipe II el trato de Argel lo demuestra muy bien y fue muy crítico con Felipe II pero solamente puede hacerlo con claridad tras la muerte todo el mundo recuerda el soneto ¿verdad? el soneto que Cervantes escribe comentando el túmulo que en la catedral de Sevilla el túmulo una gran construcción dentro de la catedral de Sevilla para conmemorar el catafalco para recibir y supuestamente guardar el catafalco de Felipe II un soneto que dice voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla porque ¿a quién no sorprende y maravilla esta máquina e insigne esta riqueza? por Jesucristo vivo cada pieza vale más de un millón y que es mancilla que esto no dure un siglo oh gran Sevilla Roma triunfante en ánimo y grandeza apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente esto oyó un valentón y dijo es cierto cuanto dice o hace señor soldado y el que dijere lo contrario miente y luego incontinente caló el chapeo requirió la espada miró de soslayo y fuese y no hubo nada bien Felipe II el gran quien es ese valentón que mira a soslayo bueno ahí queda abierto a la interpretación y no es el único lugar en el que Cervantes se convierte en historiador satirizador de este Felipe II hay otra novela que a mi me encanta que es el celoso extremeño y todos ustedes seguramente conocen la historia del celoso extremeño si no se la resumo yo ¿verdad? celoso extremeño es el personaje el protagonista celoso y extremeño ¿verdad? es un rico heredero que en su juventud es un perdido se dedica a las drogas al juego al al vicio y no sé qué y arruina toda la fortuna de su casa no le queda más remedio que irse a las indias se va a las indias hace fortuna y regresa ya mayor a España ya mayor no Cervantes escribió luego un entremés y una comedia el título el viejo celoso ya viejo ya anciano ¿y qué hace este hombre que viene de las indias cargado de oro? pues lo primero que hace y lo primero que decide es casarse y busca para eso una jovencita una niña una niña 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 y se casa con ella y como el casado casa quiere le construye una casa ¿verdad? para vivir voy a leerles el texto de esa casa para que ustedes vean la forma indirecta que Cervantes tiene para criticar sin murmurar y sin predicar ¿verdad? pero antes voy a ver si alguien me refresca la memoria y me recuerda cómo se llamaba este viejecito que se casa que joven había sido un viva la virgen y que había hecho fortuna en las indias pero de nombre ¿hay oído qué? no Carrizales Carrizales de apellido Carrizales y de nombre Filipo Filipo ¿y la niña? Isabela Isabela qué casualidad pero ahora vean la casa que Filipo construye para Isabela que entre otras cosas es una metáfora una preciosa metáfora de España de la España de entonces y de la España hacia la que vamos les leo ese fragmento la segunda señal que dio Filipo fue no querer juntarse con su esposa hasta tenerla puesta a casa aparte la cual aderezó en esta forma compró una en 12.000 ducados en un barrio principal de la ciudad que tenía agua de pie es decir una fuente que manaba dentro de la casa esto es muy importante tenía agua de pie y jardín con muchos naranjos cerró todas las ventanas que miraban a la calle y dio las vista al cielo abrió traga luces ¿verdad? pero cerró todas las ventanas y lo mismo hizo de todas las otras de la casa en el portal de la calle que en Semilla llaman casapuerta hizo una caballeriza para una mula y encima de ella un pajar y apartamiento donde estuviese el que había de curar de ella que fue un negro viejo y eunuco levantó las paredes de la azotea de tal manera que el que entraba en la casa había de mirar al cielo por vía recta sin que pudiesen ver otra cosa hizo torno en la casa puerta es decir puso un torno como en los conventos en la casa en un torno que de la casa puerta respondía al patio compró un rico homenaje para adornar la casa de modo que por tapicerías estrados y dos L ricos mostraba ser de un gran señor compró asimismo cuatro esclavas blancas hierrolas en el rostro les pone el hierro la marca de la casa y otras dos negras bozales conceptose con un despensero que le trujese y comprase de comer con condición de que no durmiese en casa ni entrase en ella sino hasta el torno por el cual había de dar lo que trujese hecho esto dio parte de su hacienda ascenso situada en diversas y buenas partes otra puso en el banco y quedose con alguna para lo que se ofreciese hizo asimismo llave maestra para toda la casa y encerró en ella todo lo que suele comprarse en junto y en sus azones para la provisión de todo el año y teniéndolo todo así aderezado y compuesto se fue a casa de sus suegros y pidió a su mujer que se la entregasen con no pocas lágrimas porque les pareció que la llevaban a la sepultura claro imagínense ustedes padres de la niña están viendo la casa que le prepara aquí el amigo ¿verdad? los padres piensan que la lleva a la sepultura esta casa se han tapiado todas las ventanas se han levantado muros en la azotea para que solo se pueda mirar al cielo esta casa diganme si no es una metáfora de la España de la España que deja Felipe II Cervantes que optó por las armas pero que nunca dejó las letras ¿verdad? queriendo compaginar los dos extremos se va convirtiendo en un hombre desengañado en un hombre acabado en un hombre agotado es la imagen de Don Quijote ¿verdad? que sale a despacer intuertos y acaba desilusionado porque dice son palabras literarias del Quijote yo no sé lo que conquisto con mis brazos que no se da cuenta que esa lucha por el ideal con la que tan fervientemente se había entregado el propio Cervantes no lleva o no conduce a ninguna parte y este Cervantes este Cervantes la mejor página para retratar a este Cervantes la escribió el mismo puesto ya el pie en el estribo toma la pluma y para acompañar a Don Quijote en su lecho de muerte es esta el hecho de muerte de Don Quijote una página sobrecogedora libre de todo ornato y floritura en ella queda patente la tristeza que embarga a Miguel al tener que presenciar como se desnudaba de todas sus ilusiones ese ser que desde la afición lo había ido creando a él como persona en el mundo real puesto ante los folios en que ha de narrar la muerte de Don Quijote Cervantes descubre que él no es el padre ni el padrastro siquiera como había dicho en el prólogo de Don Quijote él es como luego lo serán tantos y tantos lectores del libro su hijo y como hijo emocionado al ver como esta criatura de papel descubre en las últimas líneas de su historia sin posibilidad de retorno que todo lo que había creído ser no era otra cosa que la máscara que le había correspondido representar en la comedia de la vida sobrecogido por la tristeza no puede garabatear otra cosa que un desnudo final que hacemos nuestro y que con él pongo fin a mi intervención dice así también esta mañana se recordó hallose el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió muchas gracias aplausos aplausos aplausos